Con el fin de preservar y garantizar la seguridad de los líderes sociales del departamento, el gobierno del Cesar hizo entrega de dos vehículos a la Unidad Nacional de Protección. En el acto participó el gobernador encargado Wilson Solano, el director de la UNP Alfonso Campo Martínez y el secretario de Gobierno Eduardo Campo. Esto es una ayuda que hace el departamento del Cesar, el gobierno de lo hacemos mejor, siempre pensando en la seguridad de los pobladores de este departamento, en este caso personas que han sido de algún modo amenazadas, líderes que de pronto hayan sido amenazados. Por eso hoy estamos haciendo la entrega formal de estos dos vehículos a la Unidad Nacional de Protección, vehículos que tienen una inversión superior a los 90 millones de pesos, vehículos donde esta inversión incluye su matrícula, todo el tema de impuestos, SOAT y mantenimiento. Con esto garantizamos, director, que estos vehículos van a poder recibir un buen manejo, van a poder recibir un mantenimiento oportuno y esperamos que esta inversión que hace el gobierno del Cesar pueda ser implementada de la mejor manera por la Unidad Nacional de Protección. El director nacional de la UNP, Alfonso Campo Martínez, explicó que actualmente en el Cesar un 78% de los líderes sociales tienen esquema de protección y gracias al apoyo por parte de la Gobernación del Cesar se tendrán nuevas herramientas como dos vehículos y la construcción de una sede para la institución ser una realidad. La institucionalidad nunca puede estar, no debería estar dividida y esa es la invitación siempre a donde vamos. Por eso agradecemos este gesto, este apoyo, este compromiso del gobierno departamental en cabeza del doctor Wilson Solano como gobernador de este querido departamento. Son dos vehículos que nos van a ayudar muchísimo para poder facilitar al equipo de trabajo su labor en el territorio. Estas son herramientas que necesitamos y gobernador, infinitas gracias nuevamente. En ese aspecto yo creo que nos vamos con un buen mensaje, un mensaje positivo por parte del Gobierno Nacional y así se lo haremos saber al señor Presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez.